Todos podemos vivir con salud, es un programa de descenso de peso que tiene como responsable y autor al Dr. Mauricio Arguello. Con él conversamos sobre la importancia de la actividad física. Bueno, es importante la actividad física porque tiene justamente múltiples beneficios. Uno de ellos es que aumenta el tono muscular y la fuerza, ayuda a la coordinación. Las clases justamente del programa son diseñadas específicamente para el descenso de peso corporal gradual de una hora de duración. Entonces eso hace que la grasita que está acumulada de a poquito vayamos quemando con la actividad física. Otra de las importancias, de la gran importancia de la actividad física es que aumenta la autoestima. Nos ayuda, nos alivia y nos ayuda a liberar el estrés por ahí, que muchos estamos en este momento del estrés, la ansiedad. Ayuda también a por ahí a movernos, a sentirnos con ganas de movernos porque estamos en nuestra casa y en nuestra casa por ahí estamos con falta de ánimo. Entonces eso nos ayuda con respecto a las clases grupales. Doctor, acaban de inaugurar una linda sala de musculación. Así es, la sala de musculación ya está funcionando de 8 de la mañana hasta las 23 horas. Y seguramente hacer una actividad física localizada también tiene sus beneficios. Así es, para aquellos que justamente buscan tanto perder grasa corporal como aumentar la fuerza, aumentar el tono muscular, está esta sala de musculación. ¿Pueden combinar clases de baile con esta sala de musculación? Totalmente, depende a quién va destinado el ejercicio, el entrenamiento es personalizado. Una cosa es perder peso, o sea, bajar grasa, quemar calorías a través del baile y una vez que estamos ya con menos kilos, la sala de musculación es la idea. Finalmente, ¿qué le decimos al televidente que está viendo el programa y que no se quiere levantar de ese sillón que tiene fiaca para hacer actividad física? Bueno, les voy a dar algunas ideas para decirle chau al sedentarismo. Una de ellas es levantarse de la cama para aquellos que están acostados mirando televisión. Bueno, mirar la televisión, mirar el programa de Rosana, obviamente. Simplemente, levantarse, ponerse las zapatillas y salir a caminar al aire libre. En vez de venir en auto al trabajo, de ir en auto al trabajo, tratar de ir caminando, buscar diferentes formas para mantenernos constantemente en movimiento. Otra de los tips que yo le doy a todos mis alumnos, a los pacientes, es agarrar las cosas de la casa y ponerse a limpiar, a lavar o a escuchar música y bailar en la casa.